Hoy los dos con un cachopo, así, sin mariconadas, así Espera, espera, no, 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 no Esto es un cachopo y lo demás tonterías, que no uno, dos, dos Bueno, que las letras van de porno duro y estupefacientes No, no, las letras no van de eso, esto es mentira Las letras van de lo que a todo el mundo le gusta y nadie habla Porque la peña dice, no, me hago una paja Y se cree que se va a estar hincando con brazos y al final la gente busca cosas un poquito más rebuscadas Bueno, que cada uno tiene sus cositas y oye, que es libre, que no ha matado a nadie Es que a veces parece que hablamos de follar y estamos hablando de matar a una persona No para nada, estamos hablando de hacer, pues, libertad No para nada, estamos hablando de matar a una persona No para nada, estamos hablando de matar a una persona Y hasta los tierras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, en el McDonald's me cago en la puta! Y aquí me están mirando con cara de sin sustancia. Así veis, así va la escena. Aquí me hace casa, mi Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!